Si te vienes a mi casa Vamos a nadar por detrás de aquella isla Vamos a poder pescar la más bella y negra, Chirla ¡Muévete, Chirla! Es verdad, la Chirla negra me tiene desconcertado Por su tremendo calor y su ritmo desatado Chirla negra, Chirla blanca Chirla negra, Chirla blanca ¡Salvaje! Me cautivaste bailando con tu ritmo más sabroso Chirla negra, Chirla blanca que no me deja reposo En la salsa sabrá sonar que pone los pies ligeros La Chirla y el combo belga, la que mueve a los rumperos Chirla negra, Chirla blanca, mándame Chirla Chirla negra, Chirla blanca ¡Volví a gozar! Chirla negra, Chirla blanca Lo mejor de tu vida me lo lleva hoy Chirla negra, Chirla blanca Tus deseos de amor y tu oscura pasión Chirla negra, Chirla blanca Tu inocencia salvaje me lo lleva hoy Chirla negra, Chirla blanca ¡Cribiribili pao! ¡Cribiribili pao! Así es como la Chirla ¡Agozándale! Chirla negra, Chirla blanca Chirla negra, Chirla blanca ¡Muévete y muévete! Chirla negra, Chirla blanca Chirla negra, Chirla blanca ¡Cribiribili pao! ¡Cribiribili pao! Chirla negra, Chirla blanca Lo mejor de tu vida me lo lleva hoy Chirla negra, Chirla blanca Tus deseos de amor y tu oscura pasión Y con esta canción yo me voy a Hong Kong A buscar esa Chirla con tremendo sabor Y con esta canción yo me voy a Hong Kong A buscar esa Chirla con tremendo sabor Chirla negra, Chirla blanca Tu deseo insatiable lo he sufrido Chirla negra, Chirla blanca De Hong Kong, a New York ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! Chirla blanca Chirla Número Gracias.